Nos han vendido en el TTIP que todos vamos a ganar, serán buenos para los pequeños comercios y vamos a crear millones de empleos. ¿Pero en qué se basan? Muchos economistas han desacreditado esas ideas y hasta la propia Comisión Europea ha reconocido que eran datos demasiado optimistas. Los verdes sabemos que quien impulsa este tratado son las multinacionales y son ellas, sobre todo, las que se van a beneficiar. Comisión Europea